Bueno y vecinos de Cerro Alegre celebraron nueva intervención del programa Servicio País en el sector, la cual es apoyada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de San Antonio. Los vecinos de Cerro Alegre estuvieron de fiesta. La razón de dicha celebración corresponde al inicio oficial del programa Servicio País en el barrio. Una iniciativa perteneciente a la Fundación de la Superación de la Pobreza, la cual es apoyada por la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de San Antonio. Porque va a significar el levantamiento y la estimulación y motivación para que la familia, la comunidad, efectivamente se activen y desde esa perspectiva contribuyan con su propio desarrollo, con mayor bienestar, con mejor calidad de vida y en definitiva se sientan más felices. Un programa de intervención social que se dedica a trabajar en comunidades que viven en contexto de aislamiento y vulnerabilidad, incorporando modelos innovadores, replicables y participativos. Con el fin de contribuir a la superación de la pobreza y a la formación de profesionales jóvenes. Principalmente vamos a estar en dos ámbitos de trabajo que son hábitat, que tiene que ver con el mejoramiento de espacio público, con el tema medioambiental y con el tema cultural que tiene que ver con cómo se fortalece y cómo se va fortaleciendo la identidad de este sector. Básicamente vamos a estar trabajando en esas dos líneas, fortaleciendo la participación de las personas en actividad y en problemas que a ellos les interesa poder resolver en conjunto. Equipo conformado por profesionales de Dichato, Coronel y Tocopilla, los que trabajarán durante dos años con los sectores de Alto Cerro Alegre, Los Perales, El Carmen y Bernardo Higgins. Este es un programa que va a llegar con mucha iniciativa y con muchos proyectos para la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que invitar a nuestros vecinos a que participen, que los apoyen. ¿Para qué? Para que cada día con un granito de arena nuestro barrio se vaya fortaleciendo, se vea más lindo, se vea más limpio y le entreguemos un Cerro Alegre lindo a nuestra juventud. Una jornada de inauguración en donde el equipo inserto en la dirección de desarrollo comunitario extendió la invitación a los vecinos y vecinas a participar de una mateada este próximo sábado 4 de junio a las 4 de la tarde en la sede del Club Deportivo de Cerro Alegre.